Tenemos tres semanas acostándonos a las tres de la mañana y necesitamos solamente una cosita de ustedes, que compartan su experiencia en nuestras redes sociales, que nos sigan en arroba Let's Connect Show y que pongan el hashtag Let's Connect Show Orlando, eso es todo, facilito, facilito, otra cosa, este show se trata. Buenas noches, estamos aquí con Daniela Cozán y Ramón Castro y quiero que me cuenten un poquito de qué va Let's Connect. ¿Comienza tú? Bueno, Let's Connect es un proyecto. La dama primero. Lo que pasa es que él es el creador del show y lo explica muchísimo mejor que yo. Mira, el caso de Let's Connect es un show que nace en la ciudad de Houston por mi necesidad de conectar con personas y tratar de hacer networking. No tenía ninguna opción de trabajo más que conocer gente nueva y a partir de eso comencé a hacer un networking, me llevé mi computadora, me llevé un boli, repartía las tarjetas, las recibía y conectaba con la gente aplicando también lo que como animador sé hacer. Entonces allí lo empecé a dar, al principio vinieron 20 personas, después 80 personas, después 100 personas, después 200 personas y no paro de asistir la gente. Entonces dije, creo que voy entonces a darle un twist a esto y le voy a meter cámaras de televisión y lo voy a convertir en un late night show donde los invitados son las marcas. Y empezó a funcionar. Luego de esto evolucionó por año y medio, que lo estuve haciendo en la ciudad de Houston y vinieron personas externas que habían visto el show por redes sociales. En el caso de Miami fue María Carolina Alonso y me dijo, quiero hacerlo en Miami. Le digo, no, no, eso no es posible, no es fácil hacerlo. Sí, lo vamos a hacer. Y ya llevamos dos ediciones realizadas en Miami. Lo mismo pasó con Orlando. Fue Duaglis y dijo, queremos hacer el show en Orlando. Y le dije, no es posible. Me dijo, sí, sí es posible. Y hoy es la realidad de hacer una edición acá. Así que simplemente Let's Connect es una oportunidad de hacer negocios de una forma diferente donde conectas, donde ofreces trabajo y consigues las ofertas que necesitas o conocimientos laborales que necesitas. Daniela, este es el primero de varios. ¿Cuándo volvemos a tener Let's Connect acá en la ciudad de Orlando? Este es el primero aquí en Orlando. En Orlando va a ser los segundos viernes de cada mes. Eso quiere decir que vamos a estar aquí el 12 de julio y ya sería la tercera edición en Miami el próximo 10 de julio. Y se espera que Miami sea los segundos miércoles de cada mes. En Houston son los últimos viernes de cada mes. Y bueno, esto pique y se extiende. Pues ya nos han invitado. Hemos recibido solicitudes de Atlanta. Ahorita me dijeron New York. Panamá, Madrid. También por aquí Marisela. Ajá, Marisela Alvarado de Damisela Joyas. Una sponsor muy querida. Nos invitó a Tampa. Así que la idea de este concepto que creó Ramón es este. Conectar es estar en sintonía con lo positivo. Es que tu marca o tu emprendimiento se vea. Que nosotros podamos ser los voceros de esos emprendimientos. Y además, también dar un mensaje de motivación e inspiración a los venezolanos en el mundo. Toda la comunidad latina que está regada por el mundo. De que sí se puede. De que sí podemos lograr cosas. De que podemos reinventarnos. Y podemos siempre ofrecer lo mejor de nosotros. Dos preguntitas cortitas ya para dejarlos ir. Que sé que deben estar cansados. No, si ahorita empieza la rumba. Para el que desee participar, que su marca sea expuesta, ¿dónde los puede contactar? Es muy sencillo. Letsconectshow.com. Esa es la opción de entrar en contacto. Independientemente de la ciudad que quieras, tú simplemente haces clic allí. Y es muy fácil. Nosotros buscamos darle un vuelco a los patrocinios. Normalmente los patrocinios son un logo y ya. No, esto no es un logo y ya. Esto es una experiencia a partir de tu empresa y lo que tú comuniques con tu empresa. Y como ya tú mismo lo viviste, pues es definitivamente algo diferente. Y eso es lo que buscamos. Generar nexos y conexión. La última. ¿Cuándo los puedo tener por allá en Caja Musical en Más 100.7 FM? Cuando tú quieras. Bueno, para el próximo Letsconect, que será el 12 de julio. ¿Qué te parece? Te vamos a visitar. Perfecto. ¿Llegamos al 11? ¿Cuál es lo que pasó con Julián? ¿Llegamos al 11? No, llegamos al 12. ¿Lo visitamos al mismo 12 en la mañana o lo visitamos al mismo 11? De hecho. Ahí está. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Ignacio. Pensé que eras más alta. Un 80, papá. Pero no sabía que eran tan buena onda, tan panalodos y tú tan simpáticas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.